¡Felices fiestas patrias! Te desea el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de OMATE Siempre comprometidos con el desarrollo de nuestro querido Perú Bienvenidos a la Villa Hermosa de OMATE Vista panorámica de la ciudad de OMATE General Sánchez Cerro, Moquegua OMATE y todos sus anexos ofrecen sus ricas faltas a todo el peruano Nos encontramos en el anexo de Chacahuayo, que pertenece al distrito de Pina Cabe resaltar que pertenece a la cultura los Urus Uquina Este también es mi Perú, el amanecer arequipeño, con sus imponentes volcanes que protegen a la ciudad ¡Feliz 28 de Julio!